Hola que tal, espero que se encuentren muy bien. Bueno, les pido mil disculpas porque no he podido subir los tutoriales de las clases de coro, ni las de Gnosis, ni de algunos instrumentos, ya estaban grabadas una parte, cerca de 40 clases, pero se me cayó el agua mi cámara y quedó dañada la memoria, espero que haga la memoria, por lo menos ya tengo otra cámara. Así que los videos se van a estar subiendo del sábado 27 al lunes 6 de octubre. Para que ustedes puedan ir viendo, se suben, bueno también depende, en el caso de las clases de eurritmia, bueno se van a subir lo que es el ejercicio de relajación, después la eurritmia, los movimientos de la macería, los movimientos de runas, de yoga y algunos movimientos de danza enfocados al ritmo musical y las coreografías. Para que al final del curso, entre los días 19, 20 y 21, pues hagamos una demostración, verdad, de las coreografías, de las piezas que se aprendieron, de las escalas que se vieron, de los aspectos específicos. Por eso es que vamos a ser muy específicos en, por ejemplo, los pasos, en el área de la eurritmia se ven las 24 dimensiones. Cuando hablamos de dimensión 1, pues ya sabemos que nos referimos a algo en específico, en este caso del movimiento a la derecha. Y bueno, pues los esperamos aquí en talismán 34, interior 3, y bueno si nos llenábamos mucho, pues se utilizará el interior 6, prácticamente el interior 6 son las clases de guitarra eléctrica, la clase de canto, la clase de teclado. Y aquí abajo, bueno, pues son las clases de guitarra acústica. Y este pequeño espacio, bueno, lo utilizo para las cosas de la macería, los ejercicios de la macería, de runas, prácticamente, y algunas cosas de coreografía. Pero, son horarios muy específicos, para aquí en talismán 34, que queda a dos cuadras de la calzada de Guadalupe, en la delegación Gustavo Amadero. Pues, es a partir de las 3 de la tarde, de las 3 de la tarde a 4.20, pues la clase de guitarra acústica, de 4.30 a 5.20, pues la clase de... Perdón, 4.30 a 6, a 5.40, más o menos, 5.45, es la clase de guitarra eléctrica de 6 a 7.30, pues la clase de canto, de 7.30 a 8.30 la de teclado, y de 8.30 a 9.30 la de teclado. Son tiempos aproximados, para que también sea... Pues la hora, porque luego hay clases que dicen que son horas de 50 minutos, pues yo no sabía que había horas de 50 minutos, ¿verdad? Ni había metros de... en fin, 90 centímetros, o no sabía que había, pues 10 pesos de 9 pesos, entonces, por esa razón. Entonces, están checando los videos, las clases muestra, que van a ser de las clases globales de... De... Eurritmia, de Gnosis, de Coro, y en la tarde, ya aquí en talismán 34, son de... Bueno, eso es en Montiel 15, interior 2, y aquí en talismán 34, interior 36, a partir de las 3 de la tarde, hasta las 9 y media. Y bueno, están invitados, ya se les informará de los paquetes de las formas de pago, la clase cuesta 200 pesos, 2 por 2, 53, por 300, o sea, si toman 3 clases, pues ya prácticamente la clase les cuesta 100, ya hay una promoción de 3.000 a mensualidad, donde pueden asistir a todas las clases, hay que traer su instrumento, traer su atrio, su amplificador, o bueno, lo que se requieren de las partituras. Bueno, un saludo, esperemos que se encuentren muy, muy bien. Éxito.